Se sentaron en la barca, hasta los que no sufrieron, muchos se me acumularon, cuando sobraban, dijeron, todos los que me abrazaron, eran amigos del pecho. El billete sonreía, se hizo amigo de mi bolsa, el carro bien me veía, sin traer dinero no esperaba, veniendo no te critiquen, y sin pagarle los conombros. En la bolsa cotizaba, era un abandono de la barca, que el tirano lloraba, con el tiempo todo cambia, diámetro con la puerta, la maldita mala racha. Hoy la banca se haya rota, no haya los que se sentaron, que un amigo se repurita, para prestarme un centavo, donde salen, que no se asoman, los que ayer me voy a estirar. Se enojo con el amigo espeso, tan como lo es el estirado, donde me paro, no quepo, y la cara me volvieron, hoy ya no me conocen, ese que va caminando. La banca tengo en mi casa, y en central a mi familia, con justicia de derecho, los que me hicieron esquina, para ellos mi humilde fecho, y se salen por todo. La banca tengo en mi casa, y se salen por todo. La banca tengo en mi casa, y se salen por todo.